Cuidados del paciente con cirugías prostáticas. Hiperplasia benigna de próstata. Es el crecimiento benigno de la próstata debido a la presencia de testosterona y el envejecimiento. La próstata rodea el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior y, al crecer, genera obstrucción y dificultad para orinar. Es poco común antes de los 40 años. El 50% de los hombres tiene algún grado de hiperplasia a los 60 años. Entre los 70 y 80 años, el 90% presenta síntomas. Signos clínicos obstructivos. Sensación de orina incompleta. Mayor frecuencia miccional. Flujo de orina débil. Signos clínicos irritativos. Despertar varias veces en la noche para orinar. Dolor y dificultad al orinar de esfuerzo. Incontinencia de orina. Técnicas quirúrgicas para dar solución a los problemas de próstata. Recepción transuretral de la próstata, RTU, utilizada en la hiperplasia benigna de próstata. Prostatectomía radical, utilizada para el manejo del cáncer de próstata localizado. Recepción transuretral prostática, RTUP. Es un procedimiento quirúrgico en el cual se utiliza un resectoscopio para extirpar la porción central de la próstata que obstruye la salida de orina. ¿Cómo se realiza? Bajo anestesia general, regional o epidural, se instala un catéter urinario flexible que permite hacer irrigación vesical, ya que consta de tres lúmenes o conductos. ¿En qué consiste la irrigación vesical? Es la introducción del líquido, habitualmente suero fisiológico, en la vejiga y su posterior extracción, ya sea de forma continua o intermitente, a través de la sonda vesical. Puede ser permanente o de forma intermitente. Se realiza generalmente durante las primeras 24 horas de hospitalización para prevenir la formación de coágulos. Cuidados del catéter urinario durante la hospitalización. Evitar traccionar el catéter utilizando la piernera. Beber abundante líquido dos o tres litros diarios, a menos que su médico indique lo contrario. Ducharse con ayuda del personal de enfermería. Evitar acoladuras que bloqueen la salida de orina. En el sistema de irrigación continuo, la velocidad dependerá de las características de la orina, según indicación médica. El personal de enfermería se encargará de Realizar aseo genital una vez al día o según necesidad. Vaciar la bolsa recolectora cuando llegue a la mitad de su capacidad. Mantener la bolsa recolectora por debajo de la pelvis, evitando reflujo del contenido. ¿Qué signos y síntomas debe informar al personal de enfermería durante su hospitalización? Falta de orina en la bolsa de drenaje durante dos o más horas. Si el lugar de inserción del catéter está inflamado, enrojecido, sensible o el prepucio está irritado. Fuga de orina alrededor del catéter o la bolsa recolectora. Tracción del catéter urinario. Presencia de espasmos o pujo vesical. Aumento de volumen abdominal por retención de orina. Signos de alerta posteriores al alta. Orina con sangre fresca, espesa o con secreciones. Poca cantidad de orina y sensación de continuar orinando. Fiebre y dolor. Disminución de cantidad de orina en 24 horas. Prostatectomía radical. Procedimiento quirúrgico donde se extirpa completamente la glándula prostática y las vesículas seminales a través de cirugía tradicional o robótica. Después de la cirugía, se instala un catéter en la vejiga que pueda permanecer varios días posteriores al alta. ¿Qué es un catéter urinario? Es un tubo de drenaje, delgado y flexible, que se inserta en la uretra y transporta la orina desde la vejiga al exterior. Para evitar el desplazamiento de la sonda hacia el exterior, se infla un pequeño balón en el extremo que se introduce hasta la vejiga. Permite la protección de la unión de la uretra con la vejiga y mantiene el flujo de orina constante. El tiempo que se utilizará el catéter es determinado por el médico dependiendo de cada caso. ¿Para qué sirve la bolsa recolectora? El catéter se une a una bolsa recolectora que recibe la orina. El recolector de orina debe permanecer unido a la sonda y solo ser manipulado por el personal de enfermería durante la hospitalización. El personal de enfermería realizará los siguientes cuidados. Aseo genital una vez al día o cada vez que sea necesario. Vaciar la bolsa recolectora cuando llegue a la mitad de su capacidad. Mantener la bolsa recolectora por debajo de la pelvis para evitar reflujo e infección. Fijar el tubo de drenaje a la pierna para evitar tracciones. Le asistirá a levantarse y caminar. Informe al personal de enfermería cuando Accidentalmente traccione el catéter. Bolsa recolectora se encuentre a la mitad de su capacidad. Necesite ducharse. Presente sensación de orinar. Signos de alarma posteriores al alta. Salida del catéter urinario. Sangre fresca en la bolsa recolectora o con coágulos que obstruyan el catéter. Falta de orina en la bolsa recolectora por más de dos horas. Salida de orina a través del meato en forma paralela a la bolsa recolectora. Piel del prepucio irritada, inflamada y o enrojecida. Fiebre sobre 37,5 grados mantenida por más de 24 horas. Dolor abdominal bajo sin poder orinar. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Salida de orina a través del meato recolectora.